Quiero Señor estar en tu presencia, quiero gozar tu santa comunión Quiero tener de ti la santa unción y llevar tu palabra por doquiera Te seguiré, te seguiré Señor, te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor, pues solo en ti hay salvación Lávame Señor el alma cada día, lléneme tu espíritu consolador Ser un vencedor del mundo y su poder es todo cuanto mi alma ansía Te seguiré, te seguiré Señor, te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor, pues solo en ti hay salvación Ruje la tempestad, tú eres roca mía Sopla el vendaval, tú eres mi sostén Parece naufragar mi alma en alta mar, Jesús mi salvador es mi guía Te seguiré, te seguiré Señor, te alabaré, te alabaré Señor Y contaré tu gran amor, pues solo en ti hay salvación